Orden Nosotros servimos a Cristo ¿Listo? ¿Listos? Nosotros servimos a Cristo ¿A quién servimos? A Cristo Reverencia pues Vámonos Somos un pueblo que camina Y juntos caminando Podemos alcanzar Otra ciudad que no se acaba Sin pena ni tristeza Ciudad de eternidad Todos Somos un pueblo que camina Y juntos caminando Podemos alcanzar Oh, gran ciudad que no se acaba Sin pena ni tristeza Ciudad de eternidad Somos un pueblo que camina Que marcha por el mundo Buscando otra ciudad Somos serrantes peregrinos En busca de un destino En busca de un destino Destino de unidad Somos un pueblo que camina Y juntos caminando Podemos alcanzar Otra ciudad que no se acaba Sin pena ni tristeza Conta la pluma ¿Dónde está la pluma, Gabo? Vamos, pues Siéntense unos instantes Gracias Humberto Muy bien Gabriel Petra Ah, no vino Petra Falta Petra Bueno Petra es la de las tortillonas, ¿verdad? Bueno, a ver si me animo Y no le pongo falta Pe, Guadalupe Guadalupe Rosalba Rosalinda Marbella Valente Ah, muy bien Muy bien, muy bien Valever Yuridia Arlet Verónica Abel Elena Sí, Anabel Alejandra Ernesto Vladimir Adimir Darío Ay, Darío Fidela Fidela Anda por el gabacho Tomasa Salvador Chava, muy bien Chava nos fue a acompañar ayer Muy bien Maclovio Ese Maclovio Cómo me Cómo le cuesta venir Y aquí están, miren hijos Qué ejemplo Y los que tienen las piernas buenas Nada Por eso es ingratitud no venir A darle gracias a Dios A la misa Muy bien Te felicito Maclovio Y ánimo hijo Ciro Ciro María de Jesús Rodríguez Ramiro María Guadalupe Castro Daisy Daisy Alondra Graciela ¿Quién es Graciela? ¿Quién es? La quiero felicitar Porque miren nomás Cómo le ha echado ganas Cuando yo veo algo positivo Lo valoro Y cuando hay negativo Lo ataco Me vale chetos Felicidades Felicidades Siga adelante Francisca Ah, no ha llegado Va a tener Va a tener una falta Siempre le ha echado ganas ¿Ya venía? ¿Se vendrá ahogando por la cuesta? Pobrecita Bueno, lo voy a poner Si llega Ahí está María Hurtado Benito Muy bien Benito Jessica Muy bien Jess Estás avanzando Estabas hundida Pero ya vas saliendo Liz ¿Quién es Liz? Ah, son las dos carnalitas Bueno Y hoy trajeron otra Me parece Ahí me dan el nombre Por ahí Jasmine No vino Jasmine Reinaldo Pablo Bueno Pablo Va Miren Adiós Ya, para que pierdo el tiempo María Elena ¿Quién es? Madre de Dios ¿Quién es María Elena? Levante su mano por favor Miren nomás Pero de ahora en adelante A darle duro Vaya Así se hace Dale pues Rosibel Otro problema Otro Otro A ver, a ver ¿Quién es Rosibel? ¿Quién es? Ah, su hija No son Bueno Rosibel Ánimo Porque si no Estabas a punto De irte al hoyo Pero estás saliendo Estás resurgiendo Mija Qué bueno Me alegro Me alegro Mauricio Laura Laura No pudo venir Laura Laura se fue Laura no está Filiberto Ya lo sentía resucitar Pero creo que se va a volver A ir al hoyo Ah, no puede ser Maite Alma Rosa ¿Quién es Alma Rosa? ¿Dónde está Alma Rosa? Ajá Va Cada sábado me tiene que saludar a Pepe Porque ella es la que cuida a Pepe Y algunas veces no va a poder venir Lo entiendo Pero eso no debe ser la excusa Va Se va a echar novio por ahí No, que no se queigue Y ya sé cómo le hacen Mario Medina Rita Esquivel Y Félix Hurtado Hoy no vino Félix Hurtado Muy bien Pues ahí vamos Poco a poco ¿Alguien faltó? Va Ahí me avisan pues Por favor Ya se va a salir la nueva lista En limpio Quiero decirles a ustedes que Pasamos lista Porque los estoy tratando de conocer Va Me preocupo Por sus necesidades Y si los conozco personalmente Esto va a ser una gran ventaja A ustedes que también están Siguiendo a través del canal Digan presente Mándenme un mensajito ahí Diga El nombre y presente Y de donde Nada más Va Y también cuando manden mensajes Manden buenos mensajes A mí me da gusto Cuando alguien dice Padre yo aprendí esto de la misa Y hasta ponen ahí la cita de la Biblia Y dicen ánimo padre Pero hay otros mensajes Que se ponen a hacer oraciones ahí Y el credo Que el padre nuestro Que el ave mar Y dicen Yo ya me la sé ¿Para qué me escriben eso? Va No Pongan cosas constructivas Pues para que Nosotros aprueben El tiempo es oro Hijos El tiempo es oro Y padre Efraín El tiempo Uy Dios mío Lo que más necesita Yo quisiera que la semana Tuviera nueve días Va No se puede Vámonos pues Vámonos Vamos a pedir en esta Santa Misa En pie a mis hermanos Por el eterno descanso de Micaela Rodríguez José Rodríguez María Uriostegui Valdemar Eduardo Y Martina Rodríguez María Guadalupe González Y Gilberto Calderón Y por la salud De Juan Hurtado Vamos a pedir pues por esto Y por cada uno de ustedes Por esta comunidad de los limones Y nuestra parroquia de la Santa Cruz Que poco a poco vayamos entrando En un despertar espiritual En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Uy En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El que anda desmayado Soy yo Ustedes no Va Porque esta semana Trabajamos duro Pero ánimo Adelante Yo confieso Ate Dios Todopoderoso Por mi culpa Por mi culpa Por mi grande culpa Por eso ruego A Santa María A los ángeles Y a los santos Y a ustedes hermanos Que interesarán por mí Ate Dios Nuestro Señor Amén El Señor Inclinen su rostro El Señor Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Ten piedad de nosotros Señor ten piedad Ten piedad de nosotros Cristo ten piedad Ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Ten piedad de nosotros Señor ten piedad Ten piedad de nosotros Oremos Hay muchas personas Que han pedido una oración A través del canal De verdad Dios sabe sus nombres Por favor Con la fe y la esperanza Que ustedes tienen Traigan con su mente Ese deseo A este altar Y desde acá Hoy pedimos Por sus necesidades Ánimo 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 Dios nuestro Que para defender La fe católica Instauraste 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 Dios nuestro Que para defender La fe católica E instaurar Todas las cosas En Cristo Colmaste al Papa San Pío X De sabiduría Celestial Y fortaleza Apostólica Concede benigno Que siguiendo Sus enseñanzas Y ejemplos Alcancemos La recompensa Eterna Por Cristo Nuestro Señor Escuchamos Con atención Del libro de los jueces En aquellos días Los israelitas Hicieron Lo que desagrada Al Señor Dando culto A los ídolos Abandonaron Al Señor Dios De sus padres Que los había sacado De Egipto Y siguieron A otros dioses De los pueblos De alrededor Los adoraron Y provocaron La ira Del Señor Abandonaron Al Señor Y dieron culto A Baal Y a Estarte Entonces El Señor Se encolorizó Contra Israel Los puso En manos De salteadores Que los despojaron Y los entregó A unos enemigos Que los rodeaban Y a quienes No pudieron Ya hacerles Frente En todas Sus campañas La mano Del Señor Intervenía Contra ellos Para castigarlos Como el Señor Se lo había Dicho Y jurado Y los puso En una situación Desesperada Entonces El Señor Instituyó Jueces Que salvaron A los israelitas De quienes Los saqueaban Pero ellos Tampoco Escucharon A los jueces Se prostituyeron Dando culto Y adoraron A otros dioses Se desviaron Muy pronto De la conducta De sus padres Que habían cumplido Los mandamientos Del Señor Y no Los imitaron Cuando el Señor Les instituyó Jueces Él estaba Con el juez Y los salvaba De sus enemigos Pues se conmovía Ante los gemidos Que proferían Bajo el yugo De sus opresores Pero cuando Moría el juez Volvían a caer Y se portaban Todavía peor Que sus padres Seguían A otros dioses Les daban Culto Los adoraban Y volvían A sus prácticas Y a su conducta Obstinada Palabra de Dios Perdona Perdona Señor Las culpas De tu pueblo Perdona Señor Las culpas De tu pueblo Dieron culto A los ídolos Y estos Fueron Para ellos Como una trampa Entonces Entregaron A sus hijos E hijas En sacrificio A los demonios Perdona Señor Las culpas De tu pueblo Se contaminaron Con sus obras Y se prostituyeron Con sus acciones Por eso El Señor Renegó De su pueblo Y estalló Su enojo Perdona Señor Las culpas De tu pueblo ¿Cuántas veces Los libró Pero ellos Se Obstinaron En su Actitud Entonces El Señor Miró Su angustia Y escuchó Sus gritos Perdona Señor Las culpas De tu pueblo Aleluya 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 El Señor Resucitó Dichosos Los pobres De espíritu Porque De ellos Es el reino De los cielos Aleluya 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 El Señor Resucitó El Señor Este con Ustedes Anuncio Del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria A ti Señor En aquel Tiempo Se acercó A Jesús Un joven Y le preguntó Maestro Que cosas Buenas Tengo que hacer Para conseguir La vida Eterna Me respondió Jesús Porque me Preguntas a mí Acerca de lo Bueno Uno solo Es el bueno Dios Pero si quieres Entrar en la vida Cumple los Mandamientos Él Él le replicó ¿Cuáles? Jesús Le dijo No matarás No cometerás Adulterio No robarás No levantarás Falso Testimonio Honra a tu padre Y a tu madre Ama a tu prójimo Como a ti mismo Le dijo Entonces El joven Todo eso Lo he cumplido Desde mi niñez ¿Qué más Me falta? Jesús Le dijo Si quieres Ser perfecto Ve a vender Todo lo que tienes Dales el dinero A los pobres Y tendrás Un tesoro En el cielo Luego Ven Y sígueme Al oír Estas palabras El joven Se fue Muy triste Porque Era Muy rico Palabra Del Señor Descansen Pero no se duerman Y aprendamos Juntos Va Mateo 19 16 Ahora Mateo 19 Le damos Para atrás 16 Mateo 19 Bajamos Al Verso Número 16 De una vez Pues va De una vez Mateo 19 16 Que esta nos lo dio Dios Para pensar y usarla No nomás para Peinarnos Va Mateo 19 Y bajamos Al Entonces sería Mateo Capítulo 19 Verso Número Va Mateo 19 16 Dice así Que tengo que hacer Para conseguir La vida eterna Esa fue la gran pregunta Como dice Que tengo que hacer Para conseguir La vida Mateo ¿Por qué? Aprendan la poesia Porque esto es importante Cada uno de nosotros Tendría que preguntarse eso Hoy mismo ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué debo hacer? Para conquistar Dice otra versión Me gusta esa Me gusta esa versión Que dice así Para conquistar La vida eterna Porque la vida eterna Se conquista Se consigue Con esfuerzo ¿Qué tengo que hacer? Va El pueblo de Israel Sabía esto Hijos Y entonces Dios Le dijo Aquí están Le dijo a Moisés Aquí están las tablas De la ley Y las mostró Al pueblo Aquí están las tablas De la ley Y todo el pueblo Decía Que bendición Haremos lo que dice Esa ley Y entonces El siervo de Dios Mandó y le dijo A todos Apunten Apunten Estas tablas Estos mandamientos Esta ley Que Dios les da Y pónganlo En los dinteles Pónganlo En las ventanas Pónganlo En sus puertas Donde lo puedan Puedan ver Háblenle Háblen de ellas Háblen de ellas Y háblenle A sus hijos De la ley Háblenle A sus hijos Estén Despiertos O durmiendo O como sea Pero háblenles Háblenles A sus hijos De la ley Y por eso Ese pueblo Veía las maravillas De Dios Pero que pasaba Cuando se alejaban De Dios Cuando dejaban De observar Esta ley Que pasaba Justamente Lo que está pasando Hoy Con el pueblo Cristiano Católico A la deriva A la deriva Es un desastre Escuchen Hemos estado Reflexionando Estos días A el gran hombre Josué Que grande Josué De mis campeones Admirados En el antiguo Testamento Josué Yo sé Yo sé que Josué Está con Dios Y desde Hoy le pido Que interceda Por un servidor Porque él Como le echaba Ganas Josué Se desvivía Por el pueblo Y los invitaba Y les decía Tomen una decisión Pues Pero mi familia Y yo Serviremos al Señor Si ustedes no quieren Su problema Hay que les vaya Como en feria Pero yo Serviré al Señor Juntamente con mi familia Grande Tipazo Tipazo Josué Al que hay que imitar Va Josué Y ahora estamos En el capítulo Número 2 Verso 11 Al 29 Fíjense ustedes Que el pueblo de Israel Este pasó 432 años En Egipto Como esclavos Dios los liberó Por intervención De Moisés Y pasaron Por el mar Negro O como se llamaba El mar Muerto O como se llamaba Ah mar Azul Ah rojo Gracias Llegaron al desierto Allí pasaron Otros 40 años Y allí Dios Les manifestaba Su poder A veces el pueblo Se iba por otro lado Se acuerdan Cuando se hicieron Un becerro de oro Su buey Ese que estaban adorando Literalmente Se arrodillaban Delante de él Idolatría Se arrodillaban Este güey Nuestro dios Güey 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 ¿Cómo? Y cuando lo veían Lo decían ¿Qué onda güey? Así le decían Y luego Se portaban Se portaban mal Y luego Cuando conquistaron La tierra Llegaron A Canaam Pasaron por el Jordán Juntamente con Josué Ya estaban Ahora sí Ubicados acá Miren Ubicados acá Y entonces Dios permitió Que hubieran jueces ¿Quiénes eran los jueces? Personajes Que a veces No eran tan Religiosos Pero sí eran valientes ¿Se acuerdan De un hombre Al que su mujer Le tomó el pelo? ¿Se acuerdan Cómo se llamaba? Que le mochó La cabellera ¿Cómo no se van a acordar? ¿Cómo no se van a acordar? ¿Cómo se llamaba? Un granotote Así valentón Tenía mucha fuerza ¿Cómo se llamaba? Pansón ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Sansón Valiente Dios los elegía Fue uno de los jueces De Israel Defendían al pueblo Sansón peleaba A favor del pueblo Y un día ¿Se acuerdan ustedes Que Sansón Mató A un montón De enemigos Del pueblo de Dios Con la quijada De un De un ¿De un qué? De un Eso más o menos Ahí vas No hay vas Con la quijada De un burro Mató A miles De enemigos Del pueblo De Dios Sansón Va Una vez Había Una muchacha Que le dijeron Ven Ayúdanos Forma parte Del equipo De liturgia Ven a leer Aquí Y decía Ay no Es que a mí Me da mucha vergüenza No, no, no No Me pon No me sudan Las manos Se me traba La lengua Ay Dios mío No veo oscuro Cuando leo Aquí enfrente Los demás No, digo una palabra Por otra Ay Dios mío Y se fueron Para Canadá Digo en lugar De Canaán Y Dios mío Y le cambio Del libro Del deuterdemonio Digo Y es deuteronomio Una cosa De la carta Del apóstol San Pablo Era a los corintios Y como ella No veía bien Decía a los A los coreanos Es una cosa tremenda Ella actualizaba La palabra Pues no, no Yo no vuelvo a leer No, no, no Es que yo soy bien burra No te preocupes Mira Dice la Biblia Que Sansón Mató a un montón De enemigos Del pueblo de Dios Con la quijada De un burro Échale ganas Que podrá ser Dios Con una burra entera Así que Échale ganas No se desanime Va Híjole Ese chiste Si le entendieron O no Que va a ser Al rato Lo van a entender Cuando escuchen Su burra Que grite Entonces Hermanos Jueces Jueces En Israel Y sucedió Lo que sigue En aquellos días Los israelitas Quienes Los israelitas Hicieron Hicieron lo que Desagrada Desagrada Al Señor Hicieron lo que Desagrada Al Señor Pensemos Ustedes Y yo Mis hermanos Ustedes Que estamos aquí En la parroquia De la Santa Cruz Y todas las comunidades Cristianas Católicas Lo que a veces Hacemos ¿Agrada a Dios? ¿Agrada a Dios O lo ofende? Imagínense Ustedes Las fiestas Patronales Decía Amando Siento una gran Tristeza Cada que viene La fiesta De la Santa Cruz Es una fiesta De desgracia Llega a la banda A tocar Que no No he visto Una banda Yo católica Todos O marihuanos O drogadictos Y bien borrachos Ellos Ellos no son Gente de iglesia Nomás llegan A tocar A sacar El dinero Y se largan Ellos no los ves Que entren a misa Y están allá afuera Tomando Embriagándose Diciendo Glosería Fumando Una cosa de locos Dentro Del atrio De la iglesia Ustedes Hermanos ¿Creen que eso Agrada a Dios? ¿O no han visto Algo así Parecido a ustedes? No lo han visto nunca Las fiestas Patronales Fiesta del santo Cuetes Pum Salud compadres Salud Viva la virgencita Hualupe Creo que ya me estoy Mariando yo también Nomás de decirlo Pero yo del cansancio Porque ando trabajando duro ¿Ustedes creen que eso Desagrada a Dios hijos? ¿Qué opinan ustedes hijos? Miren dice Ellos hicieron Lo que desagrada a Dios Y por eso Uno a veces Le va mal hijos Y se pregunta ¿Por qué estaremos así? Entonces ¿Cómo ven? ¿Cuándo va a ser Nuestra fiesta patronal? Aquí ¿Cuándo va a ser? En diciembre En diciembre 12 de diciembre Va 11 y 12 Gran baile Se los anuncio De una buena vez Prepárense Y enmantequense Las patas Porque van a bailar El cuchicuchi Con la cuchacucha Hasta las 3 de la mañana Y hasta que el cuerpo aguante Gran baile En honor de quién? De la virgencita de Guadalupe La morenita del Tepeyac Sírvame otra compadre Salud, salud Cuetes, cuetes Borrachos Borrachos Tanto que me dijeron Que Algunos se iban Imagínense Hay muchos que se van A su peregrinación A la vía Ocho días caminando Pero para aguantar Se echa su mezcal Pero ¿Por qué haces eso? El padre también lleva Su botellita ¿Cómo? ¿Cómo? Y a veces Hacemos lo que desagrada A Dios Y mezclamos fácilmente Hijos Agua ardiente Y agua bendita Y ustedes hoy decidan Hijos ¿Qué prefieren En lo sagrado? En las fiestas patronales En honor de nuestra madre ¿Qué prefieren? Agua bendita O agua ardiente Levante la mano Quien dice Agua ardiente Se la va a cortar Con una motosierra Ya vieron hijos Que fácil el pueblo Ha caído en la idolatría El mismo día Que bautizo al niño Hay la cancha Aquí no hay coro Para cantar en la misa Pero la cancha Bocinones Tremendo Y ya todas las comadres Están preparando Se echan su Bailón Esto se va a poner Perrón Y hay cervezas Para todos Hasta Ramiro Anduvo repartiendo Sinvergüenza Dios mío Hijos Perdona Ramiro Es una broma Nomás El pueblo Sabe que no es Cierto Yo lo estoy diciendo Porque Ramiro Si aguanta vara Aguanta vara De pronto Se me pone Medio protestante Pero Pero aguanta vara Va hijos Ya vieron Entonces juntar Las dos cosas A mi me dio vergüenza Un día Que me invitaron A una A comer Eran las primeras Comuniones Allá por Pueblo Por allá Por Taxco El niñito Hizo su primera Comunión Estaba así Como Vladimir Y él En la hora De la comida La mamá Le dijo Hijo Ayúdanos A servir Y él Andaba sirviendo Las cervezas En la mesa El día De su primera Comunión Que desgracia Hijos Y el pronto El chamaco Tremendo Porque no crean Que no Este es bien Buen portadito Tiene cara De buena gente Como padre Efraín Pero hay unos Que son Pingos Y le dijo Mamá Deme un vasito De cerveza No Tú eres menor de edad Bueno Dele Que se embriague Hasta que quede Con la nariz En el piso Es su fiesta No es de usted Sinvergüenza Dele Dele Que se emborrache El niño Y él Ya está aprendiendo La desgracia Junta Con lo sagrado Me duele Mucho eso Los israelitas Hicieron Lo que desagradaba Al señor Entonces 12 de diciembre Váyanse preparando Pues va Todos van a traer Dos cartones De cerveza Y vamos a vender Cerveza aquí Y el fondo Que saquemos Para pintar La capilla Como ven Hagamos un baile Como ven Allí en la cancha Armémosla Armémosla Hace unos días Vinieron unos De Estados Unidos Y me dijeron No padre Allá el padre Allá Debería de hacerle Así padre Ay No le di una trompada Nomás porque de veras Pero ganas No me faltaron Uy No Si el padre El padre Hace Cena baile Para recaudar fondos Recaudamos 38 mil dólares Padre Para ayudar 38 mil Dólares Diabólicos No mezclemos Las cosas Hijos Es peligroso Escuchen Están vivos O ya Si están vivos O ya Están a punto De dar la última patada Abandonaron Al Señor No puede ser Hijos Los israelitas Hicieron lo que Desagradaba Al Señor Dando culto A los ídolos Abandonaron Al Señor Dios De sus padres Que los había Sacado de Egipto Y siguieron A otros dioses De los pueblos De alrededor Y siguieron A otros dioses De los pueblos De alrededor Que va a haber Baila en Tenantitlán Ahí va Le pagan Allá A mi compa De la 4x4 Llena la camioneta Jaripeo Y pelea De gallos Y todas Allá Con su cerveza También Las mujeres Y en el bailongo Ahí están Bailando El mismo paso Yo no entiendo Está bien 5 minutos Pero 4 horas En el mismo Dice Dime Nomás Gastando zapatos A los tontos Pero no tiene caso Le hagas gusto A esto Para eso Para ti Eso es La gran felicidad Y ahí está Y no solo Las mujeres Yo las he visto Y ahora perdimos La vergüenza De ver Hacemos que Un cinismo Horrible Con su caguama Aquí andan Las mujeres Su botella Aquí Así Y la agarran bien Porque no se les va a caer Aquí Piensan que se ven Hermosas Ridículas Son 20 líneas Y nomás llevo 2 Le paro O le sigo Le paro O le sigo Masoquistas Ale pues Me gusta Que ustedes Sean optimistas Optimistas Ser optimista En la vida A pesar de que Nos duela Decimos Tienes razón Vamos a echarle ganas Y mi corazón Está latiendo Por el Dios vivo Y sé que Me he equivocado Pero le voy a echar ganas Me voy a levantar De este lodo Y voy a ser diferente Ah que hermoso Va Tan optimistas Que tenemos que ser Como un compa Que era tan optimista Pero tan optimista Que un día Le dio un paro Un paro Cardiaco Y luego dijo No pasa nada Nomás fue una Corazonada Perdonen ustedes Mi chiste es tan malo Tan malos Abandonaron al Señor Su Dios Provocaron La ira Del Señor Hermanos Quiero decirles Que Dios Es bueno Por eso la pregunta Del Evangelio Solo Dios Es bueno Dice Jesús Dios es Que dije Dios es Bueno Pero también Es justo Juez Se puede Enojar Nuestro Dios Si o no Entonces que opina Si Y nos puede Quitar Su amor Yo digo Que todas Estas comunidades Por todo Lo que ha Pasado Estábamos Como Dios Nos dio La espalda Es una Parroquia Difícil Saben Y platicaba Yo con un Compa Me dicen En la parroquia Han pasado Algunas cosas Bien feas Se han cometido Unos pecados Horribles Y yo creo Que Algunos De los sacerdotes Que pasaron Por ahí Pudo haber Proferido Una palabra De Contra Ese Pueblo Si un sacerdote Maldice A un Pueblo Hijos No va A prosperar Aunque lo pongas De cabeza Y lo vuelvas A hacer No debemos Provocar La ira Del Señor Ay Dios Mío Que hora es Con que no se me duerman A mi No me importa Va Porque dicen Que un buen orador Tiene que mantener Al pueblo Despierto Despiertos 40 minutos A los 40 minutos Ya empieza A Moverse Y a gusanear Entonces ya se aburrió Pero yo sé Que ustedes No están aburridos Todavía Aguantan Aguantan Otro poquito Aguantense Miren Abandonaron Al Señor Y dieron culto A Baal Y a Astarte Otro dios Entonces el Señor Se encolerizó Contra Israel Los puso En manos De salteadores Que los despojaron Y los entregó A unos enemigos Que los rodeaban Y a quienes No pudieron Ya hacerles frente En todas sus campañas Escuche bien esto Esto puede pasar Con nosotros Y de hecho Está pasando Con algunos Ya En todas sus campañas La mano Del Señor Intervenía Contra ellos Para castigarlos Miren Como he pensado Esto yo Quiero Quiero que piensen Seriamente en esto Yo lo he pensado Seriamente Dios Si yo sigo Obstinado En esta forma De actuar Si yo sigo En esto Y esto Y eso Y no le pongo Atención Yo digo Que Dios Va a permitir Que me vaya mal Dios lo va a permitir Fíjense En todas sus campañas La mano del Señor O sea Cuando iban a pelear Intervenía Pero en contra De ellas Es decir Dele duro Dele Te doy permiso Tales Por no respetarlo Hijos En todas sus campañas La mano del Señor Intervenía Contra ellos Para castigarlos Como el Señor Se lo había dicho Y jurado Y los puso En una situación Desesperada Va pues Así nos puede poner A nosotros Va De patitas En la calle Para el nada Es Imposible Nomás no llueve Unos días Y ahí están Como el burro Pero que tal Mi milpa Como va Y con dos metros De altura Cada mata Ya Despigando Y allá llueve Si los invito No Si los voy a invitar Entonces Estamos hablando De los elotes Sea por si Ustedes no oyeron La broma Entonces el Señor Instituyó jueces Entonces Dios puede voltearse Contra nosotros Si o no Si hijos De ahora en adelante Vamos a respetar Al Señor Y es fiesta De Dios Va Estoy logrando Poco a poco Poco a poco Que las fiestas Religiosas Sean fiestas De Dios Si aquellos Quieren hacer Su descontrol Allá afuera Si Pero que la hagan El 10 de diciembre El 20 de diciembre No el 11 Y el 12 Esa es fiesta De la Virgen Santa A la que nosotros Amamos Mucho Y queremos La pregunta es Despierte Despierte Que tengo que hacer Para conquistar La vida eterna Mateo que Ya se les Olvida Ahí está Entonces Que tenemos Que hacer Volver A Dios El corazón Y empezar A vivir Como verdaderos Cristianos Cuando usted Sienta Que se está Yendo Por otro lado Nada más Y dice Híjole Esto que estoy Haciendo Me va a ayudar A conquistar La vida eterna Así como ando Robando Me va a ayudar A conquistar La vida eterna Soy bien Transa Me va a ayudar A conquistar La vida eterna Miento Mucho Me va a ayudar Esto a conquistar La vida eterna Soy católico Cuña larga Que todo se le pega Bien ladronzuelo Así va a conquistar La vida eterna Usted que engaña A su esposa Así cree que va a conquistar La vida eterna Usted es mujer Que engaña A su esposo Que le anda Cerrando el ojo A otro Cree que así Usted va a conquistar La vida eterna Mintiendo Del otro Hablando mal Del otro Esto pasa mucho En los limones Chismes De la otra Del otro No se ande Metiendo en la vida De los demás Apenas si puede Con la suya Y anda queriéndole Arreglar la vida A los demás Actuando así Cree usted Que va a conquistar La vida eterna Pregúntese Mateo que Todos los días Pregúntese eso Todos los días Pregúntese Mateo 19.6 Que tengo que hacer Para conquistar La vida eterna Echarle ganas Y por eso Yo les dije Por favor Los diez mandamientos Algunos me trajeron Su tarea Y los que no la han traído Por favor Para la otra misa La van a traer Los diez mandamientos Los quiero escritos En una hoja O en una cartulina Yo se los voy a firmar No cualquiera Tiene una firma Del padre Efraín En su casa Usted sepa Los diez mandamientos Y ahí está la norma Que es lo que tenemos Que cuando ustedes Vengan el mandamiento Dicen No matarás Y usted dice Híjole Me tronea Don Pedro Donilo Ya valió Eso me ayuda A conquistar La vida eterna Y dice Honrarás a tu padre Y a tu madre Así como me porto yo De bien grosero Con mi papá Y mi mamá Que no les obedezco Que Que no hago la tarea Que no le ayudo a barrera A mi mamá Y luego Cuando ella me pide algo Estoy con mi carota De limón partido Eso Imagínense ayer Que me decía alguien Mis hijos Padre Se fueron Y me dejaron Ya no se acuerdan Que tienen Padre ¿Será que esos amigos Van a conquistar La vida eterna? Quiero decirles una cosa Hijos Todo lo malo Que uno le haga A su papá Y a su mamá Lo va a pagar El triple Todo lo bueno Que le hagas A tu papá Y a tu mamá Lo vas a recibir El triple Por eso hay gente Que viene Me dice Padre Yo no se porque Mis hijos son así Eso te ganaste papi Ahora te la están aplicando Y el triple Hermanos pensemos Hijos Quiero un imán A ustedes Y a todas las comunidades Cristianas Ojalá y este mensaje Trascienda las fronteras De los limones Y de la parroquia De la Santa Cruz De México y más Y que como cristianos Comencemos a pensar Diferente Que metamos La palabra de Dios En el corazón Que no seamos ingratos Con los Con los papás A mi me duele Saber que hay Ancianitos En un asilo De ancianos Encerrados allá Porque sus hijos No los cuidan Y no los quieren Nosotros Cumplamos los mandamientos Honrarás A tu padre Y a tu madre Para que tengas Larga vida Y seas feliz Dice la Sagrada Escritura En pie En pie En pie Digan conmigo Señor Señor ¿Qué debo hacer Para conquistar La vida eterna Para conquistar La vida eterna Ya sé ¿Qué debo hacer? Ya sé ¿Qué debo hacer? Cumplir tu ley Cumplir tu ley Para ser feliz Para ser feliz Amén La gloria para Cristo Por los siglos De los siglos Amén Oremos hermanos Por el Papa Francisco Los obispos Hacerrotes Y diáconos Que nunca nos cansemos De anunciar la verdad Y a Jesucristo Como el único Salvador del mundo Roguemos al Señor Por nuestra parroquia De la Santa Cruz ¿Cómo pido esto? Yo sé que algo Está pasando Y que nos metamos Más 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 Y que entremos En un despertar Espiritual Nueva manera De pensar Roguemos al Señor Por el eterno Descanso De Micaela Rodríguez José Rodríguez María Uriosteg Y Valdemar Eduardo Y Margarita Y Martina Rodríguez Roguemos al Señor También Por el eterno Descanso De María Guadalupe González Y Gilberto Calderón Y por la salud De Juan Hurtado Roguemos al Señor Por los limones Para que Dios Nos dé prosperidad Al cumplir su ley Va Buenas cosechas Va a venir la lluvia Tranquilos Va a venir Pero nos están poniendo Una pruebita A ver No renegar nunca Al contrario Si es Señor Como tú quieras Señor Como tú quieras Esa disposición Nos va a traer bendición Para que así sea Roguemos al Señor Escucha Dios del cielo Las oraciones Que hoy ponemos En tus manos Y somos dignos De recibir Lo que te hemos pedido Con gran fe Todos se nos conceden En nombre poderoso De Cristo Nuestro Señor Sentados Ofertorio Te presentamos El vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Por este pan que nos diste Fruto de la tierra Y el trabajo de los hombres Acepta Señor Este pan y este vino Fruto de la tierra Y el trabajo de los hombres 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 Será por nosotros Pan de vida Y bebida de salvación Acepta Señor En nuestro corazón Concierto En nuestro espíritu Este sea En nuestro sacrificio Y el trabajo de los hombres Bendito seas Señor El vino Tú no lo diste Fruto de la tierra Y del trabajo De los hombres Te presentamos Reverencia El vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Oren hermanos Oren hermanos Para que este sacrificio mío Y también de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Oremos Preséntalo Preséntalo Acepta Señor Por tu bondad Los dones Que te presentamos Para que dóciles A las enseñanzas De San Pío Tu Papa Celebremos con dignidad Estos santos misterios Y los recibamos Con espíritu de fe Por Cristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tu no le enviaste Para que hecho hombre Por obra Del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor El en cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso Con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Diciendo Santo 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 es el Señor Dios Del Universo Llenos Están El cielo Y la tierra De tu gloria Oh San Al cielo Bendito El que viene En el nombre Del Señor Oh San Al cielo Santo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la difusión De tu Espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tome Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En Conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos hace Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con Papo Francisco Con nuestro obispo José de Jesús Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Recuerda Ten misericordia Por los lugares Ayuda a tus hijos Que han pedido Una oración A través de este canal A tu hijo Juan Hurtado Ayúdalo por favor En su salud A tu hija Mari Que tiene un derrame En sus ojos Allá en Chihuahua Ayúdala Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Oremos con todo el corazón Que esta plegaria Vaya dirigida Al Eterno Padre A Jesucristo Por toda la iglesia Que a veces Hace un descontrol Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Amén Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos La paz y la unidad Tú que vives y reinas Inmortal Y glorioso Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este con cada uno De ustedes Dense fraternalmente La paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos la paz Él es Jesús El Cordero de Dios Que quita los pecados Del mundo Dichosos los invitados Al banquete Del Señor Cuerpo y la sangre De Cristo Guarden mi alma Para la vida eterna Amén Con vosotros está Y no le conocéis Con vosotros está Su nombre es el Señor Con vosotros está Y no le conocéis Con vosotros está Su nombre es el Señor Todos Con vosotros está Y no le conocéis Con vosotros está Su nombre es el Señor Con vosotros está Y no le conocéis Con vosotros está Su nombre es el Señor Su nombre es el Señor Y pasa hambre Y clama por la boca De su amiento Y muchos que lo ven Pasar de largo Acaso por llegar Temprano al templo Con vosotros está Con vosotros está Y no le conocéis Con vosotros está Con vosotros está Su nombre es el Señor Con vosotros está Y no le conocéis Con vosotros está Su nombre es el Señor Su nombre es el Señor Su nombre es el Señor Y se soporta Y están Y están Y están Juntas Y están Juntas Y muchos que lo ven Pasar de largo A veces ocupados A veces ocupados En sus rezos Con vosotros está Y no le conocéis Con vosotros está Su nombre es el Señor Con vosotros está Y no le conocéis Con vosotros está Tu nombre es el Señor Amén Oremos Al celebrar la memoria Del Papa San Pío Te rogamos Señor Dios nuestro Que por la eficacia De este banquete Celestial Lleguemos a ser Constantes en la fe Y vivamos concordes En tu amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Hermano yo entiendo Si alguno de ustedes Quiere seguir En ese mundo De lodo De error Y de pecado Es libre Va Yo nada más Les predico Por donde tenemos Que caminar Como iglesia En pleno siglo XXI Pero Si algunos Si quieren ir A los bailongos A sus descontroles Son libres De hacerlo Va Pero que sepan Que están lejos De la verdad Y de agradar A Dios Y también No han conocido El amor De Cristo Que nosotros Quizá Ya estamos Conociendo Va No los juzgamos Simplemente Ojalá que nosotros Los que ya estamos Encaminados No nos salgamos Del canal Del camino Porque puede ser La segura Perdición Va hijos Ánimo pues Disculpen La forma En que a veces La digo No es correcta Pero lo que quiero Es Que mi pueblo Reconozca al único Dios verdadero Para que venga La prosperidad De lo contrario No vamos a ver Nada Pero si lo amamos A él con el corazón Vamos a ver Grandes cosas Se los prometo Porque Dios Es Bueno Que dije Dios ¿Cuál es la pregunta Que aprendimos Cual es Cómo Cómo iba Ya se les olvido Ay Dios ¿Qué debo de hacer Para qué Para conquistar ¿Qué cosa Mateo qué Todos los días Pregúntense eso ¿Qué tengo Que hacer Y si no lo está Haciendo Ay nanita Ay nanita Se lo va a chupar La bruja Ale pues El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Desciendan sobre ustedes Y permanezcan Para siempre Dios te salve María Llena aires de gracia El Señor Es contigo Perdón Ayúdanos Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Oh Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las divinas gracias Y promesas De nuestros Amén En la alegría del Señor Pueden irse En paz Hay agua para bendecir Si verdad Hoy si los voy a bendecir A todos Quédense ahí Yo paso Para que no se haga El Quiero darte las gracias Mi Señor Por el don Que me das Cada mañana Por los árboles Los pájaros Y el sol Por la lluvia Que azota Mi ventana Por los árboles Por los árboles Los pájaros Y el sol Por la lluvia Que azota Mi ventana Todos Quiero darte las gracias Mi Señor Por el sol Que me das Cada mañana Por los árboles Por los árboles Los pájaros Y el sol Por la lluvia Que azota Mi ventana Quiero darte las gracias Mi Señor Por los niños Que encuentren Mi camino Por sus ojos Que no sabes Del rencor Por las gracias Que hasta ellos Adivinó Quiero darte Las gracias Mi Señor Por el don Que me das Cada mañana Mi válas Por los árboles Los pájaros Y el sol Por la lluvia Que azota Mi ventana Amén.